En una playa En una playa de arena negra Encontramos una enorme nave espacial Y algunos autos Y en las montañas Aún se observan casitas Como en casi cualquier playa de nuestro país Algunas obras de Miguel Membreño Nos muestran en El Salvador Donde algo pasó La luz del atardecer En el centro de San Salvador Desprendía cierta magia Un día cálido De nuestro eterno verano Pero, ¿y si lo cotidiano Dejara de serlo? Como si una nave espacial Interrumpiera el tráfico En el boulevard Monseñor Romero Los trabajos de Miguel Membreño Son extremadamente realistas Y aunque son digitales Parecen haber sido hechos Con pincel y pintura Sobre lienzo Y si nuestra realidad Cambia a tal punto Que nos obligue a un encuentro Con algo O alguien más Lo más interesante De las obras de Membreño Es que las referencias A nuestro contexto y paisaje Son abundantes Lucharemos Sobreviviremos Algunas de sus imágenes Son más agresivas Pues la violencia Suele estar relacionada A las historias De ciencia ficción Sin embargo Nuestro contexto No es ajeno A ese tipo de manifestaciones Como la guerra civil O la violencia De posguerra Y si Todo lo anterior Nos lleva a otra realidad Totalmente diferente En la que solo podamos recordar Lo que fue cotidiano Alguna vez La destrucción Como consecuencia De la violencia Se refleja En los escenarios Posapocalípticos Mientras que En nuestro contexto Dichas consecuencias Las cargan Los y las salvadoreñas En su vida E historia En sus obras Nuestra realidad Se vuelve ciencia ficción O quizás nos muestra Un posible futuro ¿Será que toda esta situación Es la que nos llevará A una realidad Donde los mundos Que parecen infantiles Puedan volverse realidad? Y nos lleve a un mundo Donde incluso los superhéroes Sean Nuestro nuevo cotidiano Un elemento implícito En la obra de Membreño Es que la esperanza No desaparece A veces Es una luz Que ilumina Sus personajes Las palomas blancas En el fondo Y otras veces Un niño O una niña Vestidos de blanco Te salvedo Suscríbete Gracias por ver el video.